Osama Bin Laden fue el hijo número 17 de un total de 58 hijos. En 1979 recibió un título en Ingeniería Civil de la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah, Arabia Saudita, mientras que su padre se casó 22 veces y tuvo 58 hijos. El propio Bin Laden se casó unas 5 veces y tuvo aproximadamente 24 hijos. Después de la muerte de su padre, heredó una cantidad que oscila entre 25 y 30 millones de dólares. Kola Boot, un autor sudanés afirmó que en la década de 1990 tenía una fijación con Whitney Houston y deseaba deshacerse de Bobby Brown para poder casarse con Whitney. Bin Laden prohibió a sus seguidores disfrutar de la música e incluso beber agua fría. En 2001, sus seguidores le organizaron un funeral en las montañas de Torabora en Afganistán. Por último, su cuerpo supuestamente fue enhumado en el mar.